Cada año, desde estos cinco que nos llevamos encontrando, pues yo creo que repetimos insistentemente muchos temas. La frustración por las faltas de diagnóstico, de herramientas de diagnóstico, por los errores diagnósticos, como bien ha reconocido Lola, y es un gesto de humildad profesional que hay que agradecer expresamente. Los escenarios que evidenciamos, exclusión social, de vulnerabilidad, de violencias visibles e invisibles que se ejercen, y luego todas las consecuencias de los diagnósticos en la edad adulta, las mochilas que llevamos las mujeres adultas autistas y cómo las gestionamos. Había una pregunta que me ha costado un poco aguantarme, María. Cuando hablábamos de la tercera edad en el autismo, yo cumplo dentro de una semana sesenta, o sea que aquí usted es la tercera edad, envejecemos como mejor podemos. Yo creo que Lola tiene razón al decir que mantenemos esos mismos retos, pero sí que es cierto que se debería, y aquí rompo una lanza, animando a la investigación, se debería investigar cómo esas capacidades que varían o disminuyen, o que ven más comprometidas con la tercera edad, nos influyen las mujeres autistas a la hora de tener que revisar todas nuestras estrategias aprendidas durante toda la vida, porque las familias ya no nos sirven. Esto yo lo he improvisado así y así lo lanzo, y a ver si alguien se anima a esto de andar investigando cosas. Mientras tanto, mientras todos estos debates los traemos una vez al año, y yo quiero pensar que de año a año también se hacen cosas en el intermedio, porque parece que cambian los mensajes, parece que cambian las estrategias de afrontamiento, y eso está muy bien, pero mientras tanto están nuestras vidas. Las vidas de las mujeres autistas, que probablemente no llegaremos a ver en primera persona una inclusión real, las vidas de esas personas que vivimos en soledad, con dificultades, vidas en las que en definitiva no, ni siquiera podemos llevar a cara descubierta nuestra condición. Y especialmente esto es lo que es el mensaje que nosotros queremos, digamos, poner en evidencia hoy, ¿no? Cuando nos animasteis a participar en esta jornada, en esta edición, en la quinta edición de las jornadas. Oye, me pareció estupendo esto de una mesa redonda, nos visibilizamos y tal, hasta que me puse manos a la obra, preguntando a gente que quiera formar parte de la mesa. Y bueno, las respuestas más frecuentes entre nuestras compañeras socias de CEPAMES, simpatizantes y conocidas dentro del espectro del autismo en las mujeres, pues la respuesta más frecuente fue, no puedo arriesgarme. Y esto, claro, nos dejó así pensando, ¿no? Me dejó a mí personalmente como muy triste, ¿no? Y de ahí el título de nuestra mesa, ¿no? ¿Por qué no estamos aquí? Es una realidad cierta que decir soy mujer y soy autista en nuestra sociedad, en los contextos naturales donde transcurre la vida, con frecuencia no abre puertas, sino que cierra, cierra puertas. Y por eso, pues, salir del armario autista con mucha frecuencia no es opción para nosotras. Y de esto, bueno, pues es un poco lo que queremos abordar hoy, con tres compañeras que nos acompañan, tres mujeres autistas a las que yo expresamente como presidenta de CEPAMES agradezco muchísimo la valentía de estar aquí. Tenemos, quiero presentaros a María Ruiz, María Ruiz Peña, es vicepresidenta de CEPAMA, pedagoga y es especialista en necesidades educativas especiales aplicadas a los niños y las niñas en la etapa de formación. Tenemos a Gema, Gema Burguillos es también socia de CEPAMA y es profesional del entorno, de los entornos sanitarios. Y a Sara Codina, que es directora de una escuela musical y, bueno, pues, una persona muy activa en redes sociales, blogger, os recomiendo su blog Mujer y Autista, donde, bueno, habla, tiene el valor de hablar en primera persona de sus experiencias personales analizadas desde el foco de su condición. Yo quisiera empezar preguntándonos así, para modo de primer acercamiento a la gente que nos está escuchando, una pregunta a las tres, unas mismas preguntas a las tres, ¿no? Primero, bueno, pues, ¿a qué edad obtuvisteis vuestro diagnóstico de autismo? ¿Y por qué decidisteis abordar ese proceso de diagnóstico? Dado algunas pinceladas, Lola, a mí me gustaría apuntar qué supuso para vosotras en el clave de liberación, duelo y cómo fue este afrontamiento. No sé si empezamos por orden alfabético, Gema. ¿Cómo quedáis? Pues, bueno, hola a todas. Bueno, pues, en mi caso yo tuve el diagnóstico con 41 años, ahora tengo 46, y llegué a mi diagnóstico gracias al diagnóstico previo de mi hijo mayor. A mi hijo mayor lo diagnosticaron de Asperger en ese momento, y a partir de ahí, pues, claro, yo había ido como acumulando una serie de dudas sobre, a lo largo de mi vida, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico yo veía que, bueno, se me iban aclarando un poco ciertas dudas sobre mi vida personal. Y entonces empecé, digamos, bueno, como me empezó a surgir la necesidad de hacerme yo también el diagnóstico, porque necesitaba saber si sí o si era autista yo también o no. Y, bueno, ahí fue cuando fui a realizarme un estudio diagnóstico. El resultado fue que sí, que era autista, y yo sí que lo viví como una liberación, la verdad. Para mí sí que fue un proceso bastante liberador, no por ello menos duro, ¿vale? Porque sí que empiezas una etapa, claro, de autoconocimiento y, bueno, es una etapa complicada, pero en mi caso fue muy liberador, fue algo muy positivo, porque me permitió, digamos, ganar mucha autoestima y también abandonar un poco la frustración y la culpa que había ido arrastrando durante, bueno, durante toda mi vida por intentar encajar y por intentar ser como los demás. En el momento en que aparece un diagnóstico, de alguna manera, pues tienes, bueno, entiendes, te entiendes, te entiendes y entiendes todas las situaciones que antes no podías comprender. Entonces, para mí fue algo y sigue siendo algo muy positivo. Sara, ¿no? ¿Yo? Vale, ¿me escucháis? Sí, pues ahí voy. En mi caso también me he diagnosticado a los 41 años, debe ser la edad. Y en mi caso no fue, yo tengo dos hijos, también son gemelos, pero no fue a raíz de mis hijos, sino que fue un poco, yo creo, porque no podía ya literalmente seguir viviendo de esta manera. Y al nivel de agotamiento estaba sobrepasando todos los límites. Entonces, en mi caso fue buscar, buscar, buscar sin parar, lidiar con muchos profesionales y al final, pues dar con un profesional que sí, que sí, que conocía esta parte del espectro un poco más invisible o estos rasgos que presentamos y cómo los presentamos a algunas personas. Entonces, él me orientó hacia el diagnóstico. Y bueno, cuando tuve el diagnóstico fue una sensación de alivio, de liberación, de por fin haber encontrado ese lugar en el mundo que estaba buscando. Y es verdad que sí, que hay este momento de alivio, de liberación, pero claro, 41 años de no saber, de buscar, de intentar explicar algo que ni tú entiendes, porque no sabes lo que te pasa, pero sabes lo que te pasa, lo que llevas, bueno, lo has pagado con tu salud mental. Entonces, claro, después del diagnóstico viene lo que decían de darte cuenta de todo lo que ha pasado, el por qué. Y es como desaprender o deconstruir para volver a empezar de una forma, yo creo, bueno, más sana. Y por fin, bueno, lo que decía Gema, de autoestima, yo directamente no estaba, o sea, estaba ausente. Entonces empiezas, yo creo, un proceso, en mi caso hace un año y medio, no hace mucho, pero empieza un proceso en el que yo creo que voy a llegar a quererme y todo, algo que no he hecho nunca, porque siempre he sido esa que tenía que ser para los demás. Y ya está, porque me enrollo mucho si no. Muy bien, gracias, Sara. A ver si María desempata con esto de liberación duelo. María, buenos días. Hola, Carmen, ¿qué tal? Bueno, pues en mi caso la edad de diagnóstico fue rondando, pero un poco más joven, fue a los 36 años. También fue a partir del diagnóstico de mi hija, de mi hija mayor, pero en mi caso, además, sí que había tenido dos momentos previos antes de indagación, de mucha búsqueda, en los que sí me había topado con la posibilidad de recibir un diagnóstico, pero no quise afrontar esa posibilidad por negación. Me daba muchísimo miedo, no me reconocía, como ha dicho una de las compañeras, hasta ahora la visión que se tenía del autismo era totalmente diferente y yo sentía que obviamente no encajaba en esos patrones que se describían, digamos, en la literatura clásica. Me nega tanto, era tan perfeccionista con la idea de tener que encontrar la manera de ser totalmente igual, de pasar totalmente a ser percibida, que no tenía terror a enfrentarme a un diagnóstico que revelase algo diferente a todo el esfuerzo que había estado haciendo toda la vida. Y bueno, de alguna manera, ese proceso de negación me ha acompañado mucho tiempo, hasta que por fin, pues, pude tener el valor de afrontar el diagnóstico. Para mí, al contrario que las compañeras, no fue un alivio, más bien fue un chapuzón, porque sentí que todo el esfuerzo que había realizado toda la vida, como que de repente no servía para nada, ¿no? O sea, todo lo que yo había querido perfeccionarme, todo lo que yo había querido mimetizarme, no había servido para nada porque no había llegado a eliminar eso de mí suficientemente. Pero… Y además pensaba que lo peor ya había pasado. Pensaba que ya después de la etapa escolar, la etapa universitaria y haber conseguido un puesto de trabajo acorde, digamos, a mi nivel de estudios, pues ya lo peor había pasado. Pero me equivocaba profundamente. Lo peor no había pasado, lo peor estaba por llegar. Los entornos laborales son complejos. El asumir gestiones, responsabilidades, maternidad y todo a la vez es muy difícil. Y el desgaste que conlleva ese extenuante. No podía seguir sosteniendo tanto camuflaje, no podía seguir. Así que finalmente tuve el valor y di el paso. Por mí y por mi hija, porque sabía que de alguna manera me había puesto ella en el espejo de mí misma. Y si yo no era suficiente valiente como para abordarlo, no podía hacerle tampoco a ella un buen acompañamiento. Bueno, yo creo que hemos puesto… Gracias María. Hemos puesto el dedo en la llaga y de alguna manera estamos… Me gusta que nuestra propia voz esté alineada con cosas que me resonan de las que ha dicho Lola, ¿no? Llegamos muchísimas o llegan muchas compañeras al diagnóstico de autismo por asimilación o tras el diagnóstico de sus hijos o de sus hijas. También es un proceso de investigación propia, navegación en redes, búsqueda de respuestas y demás. Y esto es muy común a la gran mayoría de las mujeres que alcanzamos el diagnóstico en la edad adulta. Y luego me gustaría reflexionar. Fijaros que hemos hablado de duelo y de posiciones de duelo y de liberación ante el diagnóstico, pero en realidad quizás sean las dos caras de una misma moneda, ¿no? Nos llevan al mismo sitio, a revisar nuestra vida en clave de autismo y hacer ese trabajo introspectivo en el que, de alguna manera, de autoconciencia, de alguna manera las mujeres autistas somos especialistas en esto, ¿no? Bueno, de alguna manera, además, incluso con diferencia con respecto a nuestros compañeros hombres, chicos dentro del espectro, ¿no? Y entonces, en el hilo de esto, una vez que ya hemos procesado y elaborado y demás, resulta que si nos movemos en las redes, si nos movemos en los sitios donde se habla de autismo en primera persona, mayoritariamente, como he dicho, nos encontramos con mujeres. Y viene la siguiente pregunta, claro, también para las tres. Entonces, yo quiero preguntaros qué os mueve a haceros visibles como mujeres autistas, teniendo en cuenta que esto es un riesgo, que creéis que es una decisión sencilla, se toma por impulso, se medita, y luego también, pues, qué efectos puede haber tenido esta visibilización en vuestros contextos naturales de la vida, ¿no? En familia y contextos sociales y de trabajo. Ahora lo hacemos al revés, de la R a la B. María. Bueno, pues, a ver, en mi caso, los motivos para visibilizar era, sobre todo, un revulsivo interior enorme que tenía ante la injusticia social que suponía el que hubiese, como yo, muchas mujeres que estaban todavía muertas de miedo, escondidas, sin dar el paso, y que eso no se supiese por nadie. Cuando yo recibí el diagnóstico, recuerdo que me lancé de manera frenética a buscar personas como yo, y era muy difícil de encontrar. Me pasé muchos años buscando mujeres parecidas a mí, incluso desde las propias entidades me decían, María, es que no hay nadie como tú. Y decía, eso es imposible, tiene que haber, ¿dónde están? ¿Y por qué no están? Años más tarde, pues, ya nos fuimos conociendo, ¿verdad, Carmen? Algunas más. Y, de alguna manera, pues, sentía que si yo no daba el paso de visibilizarlo públicamente, ¿cómo iba yo a pedirle a ninguna mujer que lo hiciese? Si yo misma no era valiente para transitar ese camino, si yo misma no era valiente para sostener lo que se avecinaba, ¿no? Cuando una vez que haces visible a veces el diagnóstico. Lo tenía que transitar por responsabilidad, porque si no, no podía animar a ninguna mujer a que diese el paso. Ese paso que yo estaba deseando que alguien diese por mí para ya esconderme detrás. Pero no hay modo. Tiene que ser en primera persona, al menos en estos momentos, para poder ir rompiendo estas barreras y que se vaya conociendo más y más para que las futuras generaciones no lo tengan tan difícil como nosotras lo estamos teniendo. Gracias. Me acuerdo que fue en un congreso de autismo en Sevilla. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos la primera vez? Y lo emocionadas que estábamos, porque yo creo que era, por lo menos, a mí casi la primera vez que veía a una mujer autista de mismas características y aquello me parecía que había encontrado un elefante blanco y me lo quería llevar a casa. Verdaderamente fue muy emocionante y yo creo que esa emoción se sigue repitiendo. Cada vez que encontramos una compañera más y se une a esta red que formamos las mujeres autistas. Sara. Yo, sí. En mi caso yo creo que si soy una inconsciente, porque a veces soy impulsiva. Entonces, durante el proceso de diagnóstico, si es verdad que, como decías, que empecé a saber tu vida desde otra perspectiva y empecé a escribir y a escribir y a escribir. Escribí un montón. Pobre psicóloga, casi, no sé, estuve leyendo no sé cuántos días. Entonces, a raíz de esto, decidí empezar un blog porque escribiendo es mi manera de sacar las cosas y de ordenarlas. Yo siempre lo he hecho escribiendo. Entonces, me dio por escribir el blog. Entonces, para explicar también a mi entorno lo que estaba pasando, porque yo necesitaba como explotar y sacar esto que llevaba dentro y que necesitaba explicarlo y compartirlo y que lo entendiera. Entonces, mi manera de entenderlo era escribiéndolo y además esforzándome en que lo pudieran entender los demás. Esto fue al principio. Luego, sí que hice balance varias veces de si realmente merecía la pena o no exponerme tanto y explicar tantas cosas. Y bueno, en la balanza pensé que solo una mujer que pudiera sentirse identificada y encontrar las respuestas a raíz de leerme a mí o leer a cualquiera de nosotras, merecía la pena exponerse. Siempre con unos límites, claro. Y por otro lado, porque creo que o yo veo como mi deber allanar el camino a los que vienen después. En normalizar y en que se hable de autismo, o sea, que se le quite esta visión que hay y empezar a hablar de autismo y que se entienda la diversidad. O sea, que se entienda la diversidad como lo que es, porque la sociedad al final es diversa, de naturaleza diversa. Entonces, mi objetivo y esto es para que nos vean, para que sepan que existimos. Y de hecho, yo os creo que hablo con mucha naturalidad en todos los entornos y en todos, todos, literal. Soy un poco kamikaze, sí. Pero bueno, de momento, en mi caso, he tenido la suerte de que, bien, ha ido bien. Y esto, el objetivo principal es esto. Sabiendo todo el dolor que yo pasé o todo lo que pasé hasta llegar, pues si podemos acordar este camino a otras personas, pues fantástico. Y luego, si nos podemos encontrar entre nosotras, pues maravilloso, porque la verdad es que es de las mejores cosas que ha ocurrido conocer que había más gente como yo. Porque realmente pensaba que era única. Gracias, Sara. Me parece interesante puntualizar, no sé si viene a cuento, ¿no?, la necesidad o la herramienta que para nosotras tan importante es el escribir como ayuda a la reflexión y como ayuda a la comunicación. Y rompo una lanza para que los profesionales, los terapeutas, los profesores comprendan que en el espectro del autismo hay muchas maneras de comunicarse y que nos tienen que dar nuestro espacio. No siempre podemos hablar, no siempre podemos explicar a tiempo real, pero sí que necesitamos el poder comunicarnos por otras vías. En este caso concreto, tú explicabas la vía de la comunicación escrita. Me quería apuntar esto por lo importante que considero que es para que nos puedan entender y respetar en nuestros derechos a la comunicación, que en definitiva son los derechos fundamentales de las personas. Gemma. Pues yo, bueno, comparto cosas con mis compañeras. Comparto esa parte de responsabilidad que comentaba María y también comparto la parte de la inconsciencia que comentaba Sara. A mí lo que me lleva a dar el paso, aparte de esa responsabilidad de la inconsciencia, es en gran, gran parte yo lo vivo como una obligación como madre. Yo soy mamá de un niño y una niña que los dos son TEA y yo necesito que ellos asuman la condición, su condición, la nuestra, con total naturalidad. Y si yo no lo hago, ellos va a ser muy difícil que lo entiendan así. Entonces yo tengo que ser el ejemplo de ese hijo y de esa hija y les tengo que transmitir que es lo más normal del mundo y que hace falta visibilizar y que hace falta entender que esto no es más que parte de la neurodiversidad humana, ni más ni menos. Me gustaría que cuando ellos fueran algo más mayores, pues entendieran así el autismo y tuvieran esta misma actitud. Aún así, claro, soy consciente de todo lo que conlleva el dar un paso adelante. Pero creo que hay que hacerlo. Lo creo que también hay compañeras que están en unas situaciones aún más complicadas y que para ellas es, bueno, es muy complicado dar el paso. Y yo en ese sentido, pues digamos, tampoco me lo pienso tanto. Creo que es mi obligación y bueno, y lo hago. Y lo hago como, ya te digo, en primer lugar por mis hijos y quizás también, pues en un segundo lugar por todas estas compañeras que sé y me consta que no pueden dar un paso y que llevan unas vidas, digamos, de cierto, entre comillas, ocultamiento, porque no les queda otra. Y es realmente triste esta situación en la que tenemos que lidiar. Gracias, Gemma. A mí, escuchándoos a vosotras, me resonaban tres palabras. Una es redarquía. Qué importante que nos estemos constituyendo en una amplia red de apoyos entre las mujeres autistas. Qué importante porque además podemos ser la voz de aquellas compañeras que no pueden tener voz. El grupo tiene que proteger a las situaciones, a las mujeres en situaciones de riesgo o de vulnerabilidad, hablando las que podemos hablar y significándonos en nombre de todas las que nos podemos significar. La siguiente palabra era sororidad, tan importante en la jornada que, bueno, de alguna manera reivindicamos en el 8 de marzo, ¿no? La importancia de cómo las mujeres nos apoyamos unas a otras, nos entendemos unas a otras y qué necesario es esto en el ámbito del autismo como las mujeres que tenemos trayectorias de vida largas. Tenemos también esa responsabilidad de acoger a nuestras compañeras jóvenes que acaban de aterrizar en este mundo y no saben muy bien qué hay que ir para adelante, para atrás y qué va a pasar, ¿no? La tercera es la palabra importantísima maternidad. Qué importante, qué reivindicativo tenemos que ser las mujeres autistas no olvidando nuestro papel de madres, nuestra opción a la maternidad y cómo tenemos que cambiar este mundo para nosotros y para los que vengan detrás de nosotros. Nuestros hijos tienen que ser nuestros motores para el cambio. Y digo hijos e hijas, incluso aunque no sean autistas, para celebrar la neurodiversidad. Estamos educando generaciones responsables de que las nuestras generaciones, nuestros niños y nuestras niñas, acepten de forma natural lo que es la neurodiversidad. Así que tres palabras súper importantes que habéis dicho y que las grabaría para la idea de hoy. Redarquía, sororidad y maternidad en el autista. Y bueno, yo tenía aquí ahora unas preguntas un poco más particulares para vosotras que si me permites en la confianza os voy a hacer. María, por ejemplo, trabajas como asesora de formación permanente al profesorado y sé que algunas personas en tu contexto laboral cercano conocerás de tu condición autista. Me gustaría preguntarte, aunque sea una cosa un poco personal, pero para nosotras es una gran reflexión la pregunta ¿me voy al trabajo o lo digo o no lo digo? Y bueno, pues me gustaría preguntarte cómo fue el proceso tuyo de decidir de hablar con tus superiores o con tus compañeros y decir pues bueno, soy mujer y soy autista. El tema de la revelación en un entorno laboral nunca es nada fácil. Es una decisión muy difícil porque de alguna manera te enfrentas al descrédito y te enfrentas también a que se cuestione tu profesionalidad. Entonces, en mi caso, lo hice cuando el reconocimiento de mi profesionalidad ya estaba, digamos, más asegurado. Y cuando algunos de esos compañeros o de esos directivos me habían conocido suficiente como para que una noticia así no les afectase negativamente. Es cierto que primero tuve que observar mucho y escoger a quién se lo confesaba. Personas que tuviesen, pues, a mi juicio una sensibilidad especial, que tuviesen una apertura de mente, pero porque para mí era una necesidad. Era una necesidad tener apoyos naturales en mi entorno de trabajo a los que yo poder dirigirme si tenía un bloqueo con una tarea, si necesitaba que me ayudasen a gestionar el estrés, que es muy intenso en mi puesto de trabajo porque es un puesto de trabajo bastante exigente. Que incluso en las reuniones de desayuno, pues, me ayudasen a identificar ciertos significados, ¿no? Alguien al que yo puedo dar el codazo y preguntarle, oye, ¿qué ha querido decir este con esta broma o con este comentario? En definitiva, que yo tuviese como esos amigos del trabajo que me ayudasen a veces a desenvolverme, donde yo me sentía insegura, que me ayudasen a analizar comportamientos, que de alguna manera, si yo no podía yo sola, pudiese pedir ayuda. Muy interesante esto que dices, María, porque yo personalmente muchas veces, y yo lo viví, debo decir que yo lo viví, y creo que lo he visto en más compañeras, el subidón postdiagnóstico, este de ahora se va a enterar el mundo de quién soy yo, me voy como pollo sin cabeza a contárselo a todo el mundo. Y luego te pasan cosas que a veces no esperabas que te pasaran, porque piensas que, inocentemente, una vez que tú has llegado ya a obtener un conocimiento de tu condición, el resto del mundo se va a abrir hacia ti y lo va a aceptar y lo va a entender y te va a coger con los brazos abiertos. Prudencia, cuidado con esto, y me parece muy interesante tus comentarios en el sentido de hablarlo en contextos seguros, analizar previamente dónde puedo hacerlo, cómo puedo hacerlo, porque el precio que se puede llegar a pagar es de tener una vida más o menos autónoma a perderlo todo o casi todo, y de esto también tenemos o podríamos tener testimonios en primera persona. Gema, baja en contextos sanitarios y, bueno, podríamos presuponer que en este entorno, podríamos encontrar a lo mejor un escenario de mejor acogida, más comprensión del autismo o más conocimiento incluso del autismo y me gustaría preguntarte en tu entorno cercano si tú has percibido esto en tu contexto laboral. Y también vuelvo un poco a pedir disculpas por pedir este testimonio personal, que, bueno, a veces no. ¿En qué contextos de tu vida tú te has sentido segura para poder decir que eres una mujer autista? Bueno, a la primera pregunta te digo que no. Mi entorno laboral no es un entorno laboral que conozca la condición y que, por ser sanitarios, tengamos, digamos, o se tenga o se viva la condición de manera más natural o más normalizada, para nada. Yo te diría así a priori que, en general, yo afirmaría que casi todos los entornos laborales no son hostiles, en mayor o menor grado. En mi caso concreto, yo el hecho de decir soy autista lo he comunicado así tal cual, o sea, tal como suena, con esta claridad, lo he comunicado en los entornos donde yo tenía la necesidad de comunicarlo, que fueron mi entorno familiar y mi entorno de, digamos, más íntimo de amistad. Ahí es donde yo me he sentado y he dicho, oye, mira, me he hecho tal y resulta que soy autista. O sea, en el resto de entornos, incluido el laboral, yo vivo mi condición autista como, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es así como lo vivo, lo vivo como mi orientación sexual, que es algo que no oculto, pero tampoco voy diciendo por ahí en cualquier espacio o en cualquier grupo. Entonces, una vez que hay cierta intimidad o ciertas conversaciones o según qué, pues ahí si sale el tema o se habla de algo tal, pues no lo oculto y lo digo abiertamente en mi entorno laboral. Pues no es una noticia que así a priori la gente acoja con positivismo y con alegría. O sea, no, normalmente yo creo que, como comentaba María, es un motivo más para, bueno, para achacarte cualquier cosilla que se te pueda achacar, pues ahora es como una excusa, pero la excusa perfecta ya lo cogen por ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que pasa es que evidentemente, y más, bueno, si, claro, soy una persona que ahora pues está saliendo, pues hace unos días salí en el diario, o sales en un vídeo, o sales en una mesa redonda, o sales aquí, evidentemente, pues eso, la gente se va enterando. Pero lo vivo con, como comentaba Sara, yo lo vivo con toda la naturalidad del mundo. O sea, si te enteras, pues te enteras. Si no te enteras, pues no te enteras. Pero no intento tampoco, no sentarme con nadie y decir, mira, que te voy a contar una cosa. Yo esta parte la evito, porque no la necesito. Si tuviera la necesidad, pues lo haría, pero no tengo la necesidad. Entonces, a partir de que la gente, ciertas personas fuera de mi entorno más íntimo se han ido enterando, evidentemente que he tenido experiencias de todo tipo. En general, tengo que decir que la gente ha sido bastante, digamos, ha normalizado bastante el tema y he encontrado bastante aceptación. Pero también he tenido experiencias, pues bueno, la más destacable ha sido una en la que la semana pasada me dieron el pésame. Eso me resultó absolutamente increíble. Pero sí, sí, o sea, me vieron en el diario y me escribieron para decirme que lo sentía mucho, ¿sabes? Entonces, a este grado, en este punto estamos, ¿no? Es triste, sí, pero bueno. Yo lo intento vivir con la mayor naturalidad, no porque, bueno, un poco inconsciente sí que soy, pero sé que puedo tener, digamos, complicaciones en muchos ámbitos, sobre todo el laboral, que es uno de los que más me preocupa, ¿no? Pero bueno, me puede la responsabilidad y me puede, pues eso es lo que comentábamos al principio, me puede que tengo que ser ejemplo y no le puedo pedir a mis hijos que lo vivan con naturalidad y yo vivirlo como si fuera un secreto o algo oculto o algo oscuro. Yo no soy así, entonces no lo puedo vivir así. A partir de ahí, las consecuencias que surjan, pues bueno, pues ya veremos. Si hay que reconstruirse, pues te reconstruyes. No lo vivo de esta manera. Gracias, Gemma. Realmente sí que es una posición interesantísima el matiz de tengo que vivirlo con naturalidad. Y es que ese es realmente, a mi modo de ver, cómo se va a producir el camino para que se produzca el gran cambio social. Vivir con naturalidad, que la gente que tenemos a nuestro alrededor no nos perciba más allá de lo que somos y lo que hemos sido durante toda la vida, porque muchos nos conocen desde siempre y de repente nada tiene por qué cambiar, ¿no? Y también un poco decir, bueno, pues ya me conoces, ¿no? Aquí estoy, aquí voy a seguir estando y no tiene por qué cambiar nada, ¿no? Cuando logremos que esta lluvia fina cale en la sociedad, pues entonces seguramente podremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas un mundo más inclusivo. Sara, Yo quería profundizar un poco quizás en lo que tú has apuntado antes, ¿no? En esta pulsión por comunicar que es muy típica de las mujeres autistas y quería hacer dos preguntas. Una es, ¿qué te mueve a ti hablar de autismo de forma tan continuada, tan intensa en tu página, en tu blog? Y otra pregunta, ¿no sientes que expones demasiado quizás tu intimidad al explorar en voz alta cuestiones vitales? Muchas, que yo te sigo y te leo, muy sensibles. Sí, espera, la primera pregunta era, ya está, ya empieza la dispersión. ¿Qué te mueve a ti? ¿Cuál es tu motor? Sí, es un poco lo que comentaba antes y también publico mucho, es verdad, y con mucha intensidad por eso mismo, porque soy muy intensa y yo creo que yo misma me he convertido en mi propio interés desde hace, pues desde que supe que soy autista. Entonces, cuando no estoy con la integración sensorial, entonces es como un continuo investigarme ahora a mí misma y hacer como toda esta deconstrucción para volver a construir. Y esto, pues es que no lo sé, es que necesito compartirlo, es como después de tanto tiempo necesito sacarlo. Y también yo creo que lo que ya hice un pasito más, la primera vez que una persona me dijo que gracias a leerme de casualidad se había diagnosticado, o la habían diagnosticado, ahí me di cuenta que casi, que yo hubiera necesitado también leer a más mujeres, encontrar a más mujeres, y ahora hay muchas más cuando me han diagnosticado a mí, que cuando, por ejemplo, os diagnosticaron a vosotras. Y entonces, bueno, vi como la necesidad de que nos escuchen, de que nos vean, de que nos pongan cara, porque al principio yo empecé sin poner cara ni nombre. Yo empecé con un nombre así muy neutro y enseguida me di cuenta que no, que tenía que dar la cara y que a ver qué pasaba. Porque claro, como le pasa a Gemma, pues claro, el día que sales en la tele, ese día lo saben todos los profes, todas las familias, claro, ese día, el día siguiente dices, ¿ahora qué pasará? Nada, no pasó nada. O sea, de hecho, yo en el trabajo la verdad es que súper bien. Entonces, bueno, yo siento esa necesidad de explicarlo y como de ayudar a otras personas. Que yo nunca imaginé que podría ayudar a otras personas con eso que me pasaba a mí, que no sabía que era y tanto me dolía o me molesta. Entonces, bueno, estoy en el momento de explosión total. Bien, me gusta lo que dice. Aquellos que todavía manejan los conceptos del autismo y falta de empatía vayan aprendiendo un poquito y vean que hay que reciclarse en esto de lo que es la empatía y las relaciones dentro del autismo. Yo voy a cerrar, vamos a intentar cerrar por ir de tiempo y tal y dejar un poco de espacio a preguntas o a conclusiones. Me gustaría también a las tres para cerrar que me dijerais en una pincelada, ¿no? ¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo esperáis de la sociedad en cuanto a la aceptación, el conocimiento de la mujer autista? ¿Y qué deseáis pedirle a esta sociedad neurotípica, normotípica, social? Ese esfuerzo o qué espacios debemos pedir que nos den para que todos podamos compartir esa sociedad a la que, cuidadito, yo insisto, siempre tenemos igual derecho, que es igualmente nuestro. No sé por dónde empezamos, por ejemplo. Por mí, ¿no? ¿Me he escuchado? Pues bueno, yo, claro, como que ahora tengo carta blanca y puedo pedir lo que yo quiera, esto es como la carta de los Reyes Magos, pues voy a aprovechar y voy a pedir todo lo que yo quiero. Yo pediría sobre todo pues esta empatía que se nos reclama a nosotras pero que hace tanta y tanta falta en la sociedad. Esto es lo primero, reclamaría una escucha activa de todas las personas que realmente intenten comprendernos y saber de nosotras. Pediría recursos, recursos públicos porque son muy necesarios y no contamos con ellos. Pediría menor vulnerabilidad porque somos muy vulnerables a todo tipo de abusos en la escuela, en los trabajos sexuales. Somos unas personas muy vulnerables y esto tiene que cambiar. También voy a pedir que los profesionales de la educación y de la salud, por favor, que estén bien formados y actualizados porque hace mucha, mucha falta. Esto es muy importante. Y que acabemos con nuestra precariedad laboral porque la gran mayoría de mujeres autistas están en el paro o tienen una situación económica mísera. Y bueno, en definitiva, y sin mi termino, yo quiero que seamos ciudadanas de pleno derecho. Eso es lo que quiero. Y sobre todo, sobre todo, para nosotras y para las que vienen, que no tengamos que seguir renunciando a nuestra identidad. Porque me parece súper importante que podamos ser nosotras. Y bueno, con esto, para sí, para el año que viene, me conformo. El ligerito, ¿verdad? Cuidado que yo voy a tomar notas y hablaremos de ello el año que viene. Todo, todo a tope. A ver si los Reyes Magos nos han traído algo. Seguro, porque somos buenísimas. Sara, añadimos a la lista. Añadimos, pero yo creo que lo ha dicho prácticamente todo. Porque yo ahora mismo, claro, lo que le pediría a la sociedad es que sea una sociedad más simpática, más humana, que entienda que somos una sociedad diversa por naturaleza, no es algo que ahora de repente algunos seamos diferentes, que no todos funcionamos por el mismo patrón y que al final todas las personas con o sin diagnóstico somos diferentes, pues empecemos a tratarnos a todos con una diversidad. Entonces, que no se vea, no significa que no existe, que esta es una cosa que parece que a veces cuando no ves lo que pasa, pues no existe. Entonces, estamos todo el día justificándonos. Estaría bien, pues bueno, el respeto, que fuera una sociedad donde el respeto estuviera por delante. Y pido aliados, aliados también actualizados, ya sean profesionales de la salud mental, de medicina, de docentes, o sea, aliados de verdad. No por quedar bien, no, y que hablemos por fin de una convivencia, porque yo creo que es lo que necesitamos, una convivencia, y al final pues nosotros nos estamos adaptando cada día, muchas veces, igual pues con unos pequeños esfuerzos podría ser más fácil para todos. Y nada más, porque al final lo que pedimos es el cambio de paradigma, ¿no? Donde la diversidad sea normal, por fin, normal. Sí, efectivamente, reivindicamos quizás la normalidad, ¿no? Algo que parece tan complicado a veces. María, vamos, ¿qué apunto? Bueno, pues yo creo que la evolución de la comprensión y la aceptación del autismo en femenino creo que va a tener una trayectoria positiva. Yo soy optimista en cuanto a la comprensión de lo que se va a generar respecto a nivel social, poco a poco, de lo que es el autismo femenino. Es cierto que ha habido una revolución en los últimos años, ¿no? Pero quizás la aceptación es más difícil. Ahí veo yo quizás más difícil porque, de alguna manera, nosotras acumulamos mucho desgaste, ¿no? Y acumula mucho, mucho desgaste porque hay mucho enmascaramiento de nuestras características, pues bien por la inteligencia, bien por las estrategias compensatoras. Y todo eso lo que hace, de alguna manera, es que la sociedad te sobresija, te sobresija y no crea que realmente tienes las necesidades que tienes. Entonces, yo pediría, sobre todo, credibilidad y pediría a la sociedad una actitud de curiosidad respetuosa, no de curiosidad morbosa, porque a veces indaban sobre nuestras vidas con la idea de un poco después saber tu intimidad, pero no con una finalidad de ayudarte. Y, por otra parte, le pediría a los profesionales que nos empezasen a dotar de apoyos ajustados a nuestras necesidades reales, a nuestras necesidades en nuestro entorno, como madres, como parejas, como profesionales. Que, de alguna manera, por favor, se hagan cargo también de nuestras vidas, no solamente de las terapias infantiles que traspasen, más allá del diagnóstico, las mujeres adultas, los adultos en general, no podemos solamente ser diagnosticados y arrojarnos otra vez a la vida, sin nada más que nuestro propio afán de superación. Necesitamos apoyos. Necesitamos apoyos porque corremos un riesgo enorme por ese desgaste acumulado y necesitamos no estar solas. Necesitamos acompañamiento, por favor. Bueno, yo estoy aquí apuntando muchas cosas. Antes de cerrar, estoy en la obligación de retomar el título de nuestra mesa ¿Por qué no estamos aquí? Y tengo algunas compañeras que no han podido estar hoy aquí, porque todas no pueden ser visibles y alguna nos cuenta que no puede estar aquí por presión hacia sus hijos, ya que no puede afrontar esa devaluación a priori que tendría y ese riesgo, es decir, su diagnóstico. Los diagnósticos que conllevan un estigma, que conllevan una etiqueta de discapacidad a veces nos sitúan en excepción de menor valor en nuestros contextos naturales y eso implica ponernos en situaciones de riesgo. Esta compañera no puede hablar en primera persona porque su momento vital le haría poner en situación la seguridad y la estabilidad de sus propios hijos. Otras compañeras hablan de que quieren que se visibilice y que se hable de la negación de la condición, de cómo la sociedad nos nega la condición muchas veces simplemente diciendo si es que no pareces autista, eres lista, aún no vas a ser autista, trabajas, tienes hijos. Bueno, eso es una violencia contra nosotras que tenemos que denunciar y ante la que nos tenemos que proteger a veces necesariamente ocultando nuestra condición. También el aislamiento. Todas las mujeres autistas están en grandes ciudades donde pueden encontrar a lo mejor unas mayores redes de apoyo y de comunicación. Hay mujeres autistas en sitios muy pequeños, en pueblos, en poblaciones pequeñas donde decir soy autista implicaría estar en boca de prácticamente la totalidad de tus relaciones. ¿Qué más cosas? El riesgo de decir soy autista y perder las pocas relaciones sociales que pueden servir de apoyos. Y también, bueno, pues la frustración cuando se intenta dar ese paso y a lo mejor en entornos donde comentaba yo antes como pueden ser los sanitarios, donde esperas encontrar una mayor profesionalidad, frustrarte al encontrar que nadie sabe lo que es el autismo que niegan la condición autista, incluso los profesionales que te tienen que dar apoyo y entonces aislarte y retraerte de ejercer derechos como el derecho a la salud. Y voy a cerrar con algunas de las peticiones, con tres peticiones que habéis hecho que a mí me parecen muy importantes. Una, reivindicamos, y yo creo que las podemos hacer nuestras en este Día de la Mujer, reivindicamos las mujeres autistas, reivindicamos ser ciudadanas de pleno derecho. Queremos decir alto y claro que no se nos identifique con los paradigmas, que no se vea, como decía Sara, ahora no significa que no exista. Y también recojo el apunte que nos hacía María el de mandar a la sociedad y a los profesionales una actitud de curiosidad desde el respeto y no desde esa morbosidad de, ven que te voy a enseñar, como dicen, ven que te voy a enseñar aquí a un ejemplo, un caso. Y bueno, pues vamos a cerrar con esta frase. Reivindicamos, tras el diagnóstico, no seamos arrojadas sin más a la vida. Y bueno, con esto pues os doy las gracias a todos los que han estado escuchando, doy las gracias a las compañeras, que yo creo que hemos hecho una mesa redonda. ¿Redonda? Y bueno, pues nos vemos el año que viene. ¡Gracias!